Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Gracias. Gracias.